Este fin de semana se ha puesto punto y final a la primera vuelta del campeonato Son 19 jornadas que colocan de momento sexto al Sevilla en la tabla 10 victorias, 3 empates y 6 derrotas, 29 goles a favor y 21 en contra La temporada comenzó con mal pie, en Mestalla se enfrentaban dos rivales directos, Valencia y Sevilla Los de Emery se llevaron los puntos en juego ganando 2 a 0 A partir de ahí los de Jiménez sumarán 5 victorias de forma consecutiva En casa golea 4 a 1 al Zaragoza Venza la revelación del campeonato, el Mallorca Y doblega el multimillonario Real Madrid de Pellegrini Y fuera consigue 6 puntos de 6 En el siempre difícil reino de Navarra, Negredo se estrena y el Sevilla gana 0 a 2 Dos semanas más tarde golea sin piedad en San Mames, 0 a 4 en una catedral atónita ante el tsunami sevillista Pero la gran racha se corta en Riazor Es la séptima jornada de Liga Cae el Sevilla que no es capaz de levantar el gol de Juan Rodríguez Gana el Depor, pero eso de momento no deja tocado al Sevilla A partir de ahí los de Jiménez vuelven a encadenar 7 jornadas consecutivas sin conocer la derrota Pero aquí aparecen los problemas El Sevilla cede 3 empates en casa La siguiente jornada tras perder en Riazor El español se lleva un punto de Nervión Semanas más tarde Málaga y Valladolid consiguen sumar en un Ramón Sánchez Pizjuán Que parece convertirse en asequible para equipos de la zona media-baja de la tabla En ese tramo del campeonato lo demás son victorias El Sevilla gana 0 a 2 en Jerez Doblega 3 a 2 al Villarreal Suma los 3 puntos en su visita a Tenerife Y gana en Gijón Pero quedan las malas sensaciones de los partidos de casa El bache real aún no había llegado El año había acabado con dudas El Getafe de Michel había asaltado el Sánchez Pizjuán Y el ambiente en casa rozaba el drama Iba a ser la primera de 4 derrotas consecutivas Que iban a dificultar la clasificación para el Sevilla Tras el Getafe el equipo empieza el año en el Vicente Calderón Ante un Atlético de Madrid tocado El Sevilla se adelanta en el marcador Pero la tragedia se completa Dragón propia puerta y una inexplicable falta con el partido acabado Hacen que los sevillistas se vuelvan de vacío Tras esto el Racing de Santander se presenta en Nervión Donde el Sevilla no conseguía los 3 puntos desde el 8 de noviembre Ganar era fundamental No solo por la tabla Sino por acabar con la racha negativa en casa Pero Canales se luce en Sevilla Sigue el drama Para colmo toca visitar al FC Barcelona Un Barça herido tras la eliminación copera a manos del Sevilla Un Barça que peleaba por ser campeón de invierno Ante un Sevilla tocado físicamente Tras el esfuerzo de Copa Con todo lo que eso significa Y la Unión Deportiva Almería Que llegaba para cerrar el primer acto de la Liga Con la imagen y la derrota de los últimos partidos de casa Y el recuerdo de la visita de hace un par de temporadas De un Almería que dejó inmudecido Nervión Pero se ganó Y encima pinchó el Valencia Por lo que las distancias se recortan 6 puntos separan al Sevilla del conjunto Che Que ocupa la tercera plaza Los de Emery visitan a los sevillistas el próximo domingo Se prevé un partido de los grandes Y un solo punto separa la Champions del Sevilla Puesto el cuarto que ocupa el Mallorca A partir de ahora queda la mitad de la Liga El Sevilla ha sobrevivido a pesar de todas las lesiones Y de mantenerse vivo y mucho en las tres competiciones Ahí está A un solo punto del principal objetivo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!